Efectivamente, Gabriela, tenemos invitado, otro invitado, viene directamente desde el Estadio Azteca. Le siento un festejo aquí. Se quedó celebrando toda la noche. Miguel Herrera, ¿cómo estás? No, la verdad que bien, bien, un gusto saludarlos a los dos. La verdad que contento, contento por el desarrollo y lo que hizo el equipo en el segundo partido. Los primeros partidos nos han costado un poquito. Con Tigres jugamos mucho mejor el primer partido, a pesar de que ellos hicieron goles, nosotros tuvimos mucha llegada. Pero este primer partido con Morelia fue muy malo, pero afortunadamente nos alcanzó para darle la vuelta. ¿Qué sentiste cuando cayó gol de Morelia? Pues la verdad es que en el accionar, cuando ves la jugada, yo primero pensé que el Ops ahí era del que cabeceaba, porque lo vi rematar muy solo. Ya cuando ve la jugada, pues sí, obviamente en el vestido les dije, oye, no puede rematar tan solo, porque se le ocurrió rematar hacia el centro y el otro estaba en posición adelantada. Pero si el tipo remata gol y nos hace un gol, sí nos pone a parir chayotes, ¿no? Pero bueno, pues era lo que de repente cuando ves que ellos empiezan a hacer tiempo, te quedas como que están haciendo, están fuera. Pero obviamente apostaban a eso, una pelota parada, una cosa fortuita, porque si estuvieran dominando y estuvieran encima de nosotros, bueno, pues en cualquier momento nos pueden hacer un gol. Pero ellos apostaban a una pelota parada, a un centro largo, una cosa así, para poder hacernos daño, ¿no? Oye, Miguel, no lo sé, yo creo que en la opinión generalizada del medio, incluso de los aficionados, no dudaban, o no dudábamos, yo me incluyo, de que América pudiera hacer dos goles. La duda venía atrás, ¿no? Exactamente. El no recibir, palomita, check, ¿no? Exactamente, nos ha costado, hemos tenido errores muy puntuales, sobre todo porque el equipo de repente defensivamente se comporta bien, pero ha habido errores muy puntuales que obviamente nos ponen a parir chayotes, ¿no? Pero afortunadamente el equipo, hoy sí, como tú dices, hizo un gran trabajo defensivo y logramos tocar lo que buscamos, una palomita con el cero gol, ¿no? ¿Cómo hacerle, Miguel, para el tema del parón? Híjole, qué difícil, ¿no? Pues, como te digo, de repente es una circunstancia que, pues, en el script ya lo tenemos desde que empieza el torneo, ¿no? Si Monterrey llega, pues, obviamente que te vas a parar. Ya nos tocó el final del torneo también, la fecha FIFA y el descansar, pues, también nos tocó estar 20, 20 y tantos días parados. Entonces, creo que el equipo ha entendido que tenemos que seguir trabajando, que hay momentos para descansar, ahorita les dimos dos días para que se relajaran, para que disfrutaran un poquito con la familia, la concentración es muy tediosa y después a trabajar como prepararse un partido semanal, ¿no? Miguel, y en lo personal hay un aspecto que por ahí está picando, que es un título en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo canaliza para lograrlo? Hemos competido dos o tres veces y no hemos podido llegar a ganar este título y, bueno, pues, esperemos que esta que viene sea la buena, ¿no? Tenemos un gran plantel, podemos, yo estoy seguro que hacer las cosas bien para poder pensar que podemos llevarnos el torneo. Obviamente ha cambiado el sistema, pero la verdad es que es un torneo que en el principio todo mundo de repente no lo tomamos con ese sabor. El fondo es muy bueno, entonces ya le hemos dado la importancia de vida y creo que vamos con todo a buscar ese torneo, ¿no? Hay rivales por ahí que podrían enfrentarse y que no son nada extraños, el Olimpia, el Deportivo Zapriza, ¿cómo ve esta serie contra equipos centroamericanos? Son duros porque cuando vas a visitarlos son momentos duros, ellos hacen su trabajo, se hacen valer de su localía, pero, bueno, te reitero, creo que hoy el equipo está consciente y preparado de que este es un torneo al cual todos queremos ir, todos quisiéramos estar yendo como hoy le pasa al Monterrey. América ya lo hizo hace dos o tres años y es algo espectacular, entonces a mí me dan muchas ganas de ir para allá, ¿no? Desde la perspectiva de Miguel Herrera, ¿qué le falta a los equipos centroamericanos para lograr tener protagonismo en CONCACAF? Bueno, su competencia tiene que ser un poquito más elevada internamente, su liga creo que tiene que elevarse un poquito más. Hay los equipos que tú has nombrado que son Olimpia, Zapriza, Mutavo, que son equipos que normalmente tienen de estar ganando la liga, ¿no? No es como en México, de repente es América, de repente es Tigres, León, Monterrey, sale cualquiera campeón en México y en Centroamérica se marca mucho, no se marca, porque creo que les falta elevar el nivel de competencia, ¿no? Pero bueno, reitero, localmente son fuertes, se hacen valer su localía y hay que estar atento a eso, ¿no? Oye, Miguel, me gustaría retomar un poquito, ahorita que hablabas del fondo del torneo, ¿no? Boleto al Mundial de Clubes, pues tu rival de la final va a ir a cumplir un sueño, ¿no? Que es el tema del Mundial de Clubes. ¿Qué esperas tú de rayados en el Mundial de Clubes? Pues que le vaya bien, la verdad es que en ese tenor queremos a todos los equipos mexicanos que les vaya mejor. Aunque regresen con mentalidad de invencibles. Pues no importa, la verdad es que no somos malinchistas, al contrario, creo que es un momento donde podría en esos torneos México dar ese golpe de autoridad que nos falta como liga. Decir, esta es una liga fuerte, porque nuestra liga es una liga muy fuerte, que ganamos siempre la posibilidad de ir a este torneo. Cualquier equipo mexicano está yendo a competir el torneo del Mundial de Clubes, pero nos falta dar un golpe de autoridad en el Mundial de Clubes, porque nos estamos quedando cortos, hay que vienen realmente muy decepcionados, vienen de no hacer bien las cosas. Entonces, son circunstancias que, obvio, que no están por la cabeza de pensar que tenemos una buena liga. Y tenemos una extraordinaria liga que nos falta eso, ese golpe de autoridad en un Mundial de Clubes, ¿no? Hablando de golpes de autoridad, hoy quien busca dar un golpe de autoridad en la CONCACAF Champions League es la MLS. Lo hablábamos, son 14 años seguidos de equipos mexicanos ganando el torneo. ¿Ves cerca tú en algún momento la posibilidad de que MLS alice el trofeo? Ya compiten, ya compiten a muy alto nivel, la verdad es que ahora que nos ha tocado ir a los torneos de la COPS League, campeón de campeones, la verdad es que ya empiezan a encontrar con equipos muy sólidos, equipos más conscientes, con muy buenos jugadores, ha crecido mucho la MLS, es la verdad, y no podemos ocultar lo que ya, obviamente, económicamente ya nos superaron, tienen jugadores que no se les paga aquí en México a ningún jugador eso que pagan ellos, entonces obviamente empiezan a tener una mejor liga, una liga mucho más establecida, y va a ser un momento en donde la competencia va a ser muy fuerte contra los equipos de la MLS. Ya lo platicamos ahorita, que quizá el problema de la MLS no viene con las grandes estrellas, sino en la clase media, si se permite el término de los futbolistas, ahí es donde hace falta un tema de más inversión y salarios más competitivos. Creo que sigue estando su tope salarial creo que no les ayuda, porque ahí es donde se estaciona el jugador, porque tienen tres, cuatro de muy buena calidad, pero después, como tú dices exactamente, entre la clase media y lo que van formando, pues todavía no dan ese golpe de autoridad o de calidad en sus jugadores para poder decir, ya estamos listos, ya podemos competir contra quien sea, y creo que es el momento donde ellos tendrán que analizar esa circunstancia, porque el tope salarial, o elevar el tope salarial o realmente quitarlo, ¿no? Y si vemos a Los Ángeles FC con Carlos Vela, ¿cómo lo analizas a este rival? No, te reitero, es un equipo sólido, es un equipo, Carlos es un tipo extraordinario, un jugador fuera de serie, y saber que Galaxy tenía a Ibrahimov, y tiene a Zlatan, tiene al hermano de Giovanni, a Yona, y tiene jugadores muy buenos, y de repente dices, no le alcanzó para ser campeón, y de repente dicen, ¿por qué no Los Ángeles? Y no, aparece Seattle, o aparece Atlanta, entonces hay una liga competitiva enfrente, y creo que va creciendo a pasos muy agigantados. Miguel, pues te agradecemos estos minutos, ojalá haya ya suerte, yo me imagino, y ya nada más para cerrar, que estás consciente de lo que estás a punto de lograr, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, no es un título más, es convertirte en el mejor entrenador de la historia del América. Estoy empatado con algunos, pero bueno, queremos estar solos allá arriba. Y una CONCACAF vendría a ser la cerecita en el pastel, ¿no? No, 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 cerecita, tremendo, ¿no? Creo que, reitero, ganar este título de CONCACAF, que nos hace falta, es algo importantísimo, porque, reitero, el fondo es extraordinario, ¿no? ¿Qué sigue para Miguel Herrera? ¿Lo has pensado o no? O sea, después de tantas, tú diriges a la América, y mínimo llegas a semifinal, y son finales, y ya son títulos, y hoy, el próximo año vendrá el reto de CONCACAF, y pudiese venir a un Mundial de Clubes, pero ¿has pensado si viene algo más para Miguel? Sí, mira, la verdad es que la única disyuntiva que tengo es o firmar un contrato multianal estable con América, Hoy no lo tienes Hoy se me vencen seis meses, obviamente, pues, si haces bien las cosas, viene una renovación Quiero estar muchos años en la América, pero también mi disyuntiva es que si viene algo de Europa, también me seduce, ¿no? Europa Sí ¿Alguna liga en especial? Pues no, la verdad que migrar a Europa ya es dar un salto importante, ¿no? Me han hablado de MLS, me parece que estando en la América he podido rechazar algunas circunstancias, y no porque no me guste, me encanta la liga, la MLS, me encantaría poder dirigir en algún momento en la MLS, pero estoy en la América, y ese es el club, me parece que en América hay tres clubes muy grandes para mí, por ahí cuatro, pero está Boca, está River, está América, y por ahí algún brasileño, y los demás obviamente son muy buenos, pero son los cuatro que yo podría pensar, ¿no? Un equipo brasileño, los dos argentinos y América, ¿no? Perdón, productor, una más, perdón, 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 no me mates, nada más, el tema del contrato multianual, ¿qué falta? O sea, ¿qué más tiene que hacer Miguel Herrera para que llegue un contrato multianual? No, bueno, ahorita estamos en la liguilla, estamos en la liguilla, estamos en la final, por supuesto no va a haber en este momento de estar hablando de un contrato, ¿no? Seguramente empezando el próximo año, pues... ¿Pero crees que haya sido por supuesto un tema de temperamento, de personalidad o...? No, bueno, seguro que por lo que todo el mundo hablaba, pensaban que no iba a dar continuidad, pero la gente está contenta, el dueño del equipo está contento, me parece que la directiva también debe estar contenta. Entonces, yo estoy muy contento en el equipo, quiero estar muchos años acá, me quiero convertir, por ahí dice como el Ferguson, pues yo quisiera como también, por lo menos empezar como Tuca, ¿no? Y ya lleva como 12 años en Tigres, ¿no? Yo llevo ya 5 años en la América, pero con un intermedio ahí de selección, entonces, pues quisiera estar mucho tiempo acá porque te da una estabilidad muy buena, ¿no? Miguel, muchas gracias. No, al contrario, a ti, gusto saludarte y hasta luego. Muy amable. Y que haya suerte en el sorteo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.